Buenas tardes, bienvenidos al Colegio Nacional. Soy Alejandro Frank y es un gran gusto contar con su presencia. Hoy conmemoramos a un hombre de ciencia excepcional, el doctor Jorge Flores Valdés. Este mensaje, esta reunión, tiene por nombre La Gran Ilusión, un hombre que ha usado en distintas ocasiones en sus libros y pues empezaremos hablando con un grupo de colegas que nos acompañan muy distinguidos y que han sido testigos cercanos de las múltiples áreas donde el doctor Flores realizó contribuciones extraordinarias. Por eso le doy la bienvenida a los doctores Pablo Rudomín, José Antonio de la Peña, Javier Bracho, Julia Tagüeña, Cecilia Noves, Fernando del Río, Salvador Malo y José Luis Mateos. Esperamos también que se una a esta reunión el doctor Sarucán en unos momentos. Cada uno de estos distinguidos compañeros nos relatará un pequeño fragmento, un breve testimonio de lo mucho que el doctor Jorge Flores aportó y significó para la ciencia de nuestro país. También contamos con la presencia del doctor Ernesto Flores, hijo de Jorge, y que nos hablará sobre la familia, sobre la familia Flores, sobre su padre. Quiero decirles que hace unas semanas he enterado del fallecimiento del doctor Flores. Mi distinguido colega físico nuclear, el doctor Stuart Pitel, quien visitó la UNAM, el Instituto de Física y al Instituto de Ciencias Nucleares, en múltiples ocasiones, desde principios de los años 70, cuando se enteró, guardó silencio unos instantes, y luego me dijo lo siguiente. Es el final de una era. Una época de gran evolución de la ciencia en México ha terminado. Y no exagerado. Jorge Flores fue, sin duda, uno de los más importantes arquitectos y constructores de la física y de la ciencia en la historia de México. De eso nos hablarán hoy quienes lo conocieron de cerca y fueron testigos de su enorme energía, creatividad, inteligencia y amor por su país. Hay muchísimo que decir de Jorge. Somos ocho, nueve personas. Al final tendremos unos minutos para charlar, para tener algunas reflexiones más. Pero yo cedo la palabra para empezar esta mesa al doctor José Luis Mateos. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias a todos mis colegas que nos acompañan el día de hoy. Familiares, amigos, colegas científicos mexicanos. Y gracias a todo el público que nos honra también con su presencia. Como bien decía Alejandro Frank, hablar de Jorge Flores es hablar de muchas personas que tienen una... Todo un montón de facetas diferentes. Tienen todas las aristas que se puedan imaginar. Y todos los que estamos aquí los recordamos con mucho cariño. Y reconocemos en él una figura central que marcó una época. Una época importantísima para consolidar la ciencia en México. Entonces, hay varios aspectos. Primeramente, me voy a referir muy brevemente a su trayectoria como físico. Él era un apasionado de la física desde muy joven. Estudió en el Instituto Patria con Salvador Malo, su gran amigo que aquí nos acompaña. Y luego entró a la Universidad Nacional. Otro de sus grandes amores o pasiones, la UNAM. Él tenía la camiseta puesta. Y la UNAM le entregó mucho. Y él le entregó mucho a la universidad. Estudió física en la Facultad de Ciencia bajo la dirección de un pionero de la física en México y de la ciencia en México que es el doctor Marcos Moshinsky. Jorge Flores fue uno de sus grandes alumnos destacados. Estudió la licenciatura con su otro gran amigo, el doctor Pierre Melo, investigador emérito del Instituto de Física. Hicieron la tesis juntos dirigidas por Marcos Moshinsky en torno a la física nuclear. Entonces, ahí empezó la carrera académica de Jorge siendo él muy joven, 20, 21 años. Escribieron un primer artículo juntos y luego hizo el doctorado Jorge Flores junto con Pierre Melo, también bajo la dirección de Marcos Moshinsky. Se doctoró en México dedicándose a la física nuclear. Y dentro de la física nuclear a aspectos de matemáticos que tienen que ver con la simetría. Y las simetrías tienen que ver con la belleza. Y es un tema que le apasionaba a Jorge Flores. Se fue luego a hacer un postdoctorado a la Universidad de Princeton. Y ahí estuvo. Regresó a México y siendo muy joven entró, después de ser un investigador muy destacado, se convirtió en un el director del Instituto de Física también siendo muy joven. Y como director del Instituto de Física donde yo trabajo y aquí nos va a acompañar también la doctora Nogués que es la actual directora del Instituto que hizo cambios muy importantes. Él empezó con la idea de descentralizar la ciencia en México. Empezó en el Instituto de Física a desmembrarse en el buen sentido y tener descendencia. Se formaron nuevos centros que luego se convirtieron en institutos en Cuernavaca, Morelos y también en el norte. Entre nada. Entonces, esa idea de la descentralización fue muy importante para Jorge. Además de la física nuclear regresando a su aspecto académico. Jorge Flores era un físico muy riguroso, un físico muy serio y quería transmitir esa seriedad al resto de la comunidad científica a los matemáticos, a los químicos, a los biólogos y obviamente a los físicos. En el sentido de formalizar, digamos, las publicaciones y estimular a la gente que publicaran revistas de alto impacto y que fueran revistas internacionales para dar a conocer la ciencia mexicana fuera de México. Y lo logró. Empezó a... Él a publicar revistas de muy, de muy alto nivel y transitó de la física nuclear y los grupos y las simetrías a lo que se llama teoría estadística de reacciones nucleares. Y de ahí empezó a interesarse en esa parte estadística haciendo algo que se llaman matices aleatorias, que fue un trabajo muy importante y en México formaron escuela en esa área. Tomás Brody, Tomás Seligman, Pierre Melo y obviamente Jorge Flores. Y al día de hoy ese impacto de esa escuela de matrices aleatorias que se aplica no solo a la física nuclear sino a la física estadística, la materia condensada y a muchas otras áreas, reconocen la escuela mexicana que finalmente llegó a su clímax en los ochentas con un artículo de revisión en una revista en la revista más importante de física, de revisión que es Reviews of Models in Physics. Y eso siempre le dio un gran orgullo a Jorge. Siempre presumía en el buen sentido de la gran cantidad de citas que ese artículo tenía y tiene y ese artículo ciertamente formó esa escuela. De ahí transitó a la a una a un área que se llama caos cuántico que está haciendo mezclando el caos clásico y la dinámica no lineal, cosas muy modernas empezaron a surgir en los ochenta ventas y ochentas con la mecánica cuántica. Y él se dedicó muchos años a a esa área del caos cuántico. Pero siendo una mente muy inquieta cuando vino el sismo del diecinueve de septiembre de 1985 empezó a interesarse fuertemente en lo el fenómeno oscilatorio de resonancia que había ocurrido en el Valle de México. Y como recordamos ese fue un sismo terrible de magnitud ocho punto uno y perdieron la vida varios miles de personas y una serie de patrones peculiares en la respuesta sísmica del Valle de México le llamó a Jorge poderosamente la atención y lanzó una hipótesis de un tipo de resonancia muy particular y empezó a hacer esa propuesta que era muy novedosa en sismología y esta fue otra área que se desarrolló con mucha pasión y mucha intensidad desde 1985 prácticamente hasta el día de su muerte. Yo lo conocí en esa etapa a mí me invitaron a colaborar Jorge Flores Sabio Novaro que también nos dejó hace poco tiempo que también fue miembro del Colegio Nacional y el doctor Tomás Selig entonces trabajamos juntos ellos tres como yo como estudiante imagínense tener tres asesores de ese calibre y yo solito contra ellos y fue una experiencia realmente fascinante que me formó académico entonces además de los sismos se interesó en los noventas y hasta hace muy poco en lo que se llama sistemas complejos empezó a trabajar una diversidad de temas empezó a trabajar problemas de optimización de problemas de la gente viajera en matemática empezó a trabajar problemas de lingüística problemas de física estadística y realmente era una una mente muy creativa brillante y con una enorme curiosidad pero además siempre lo caracterizó una enorme pasión por todo lo que ha sido y una energía que era desbordante finalmente y para terminar me gustaría referirme a algo más allá de de su de sus artículos que es la docencia por un lado la divulgación la docencia siempre le le dio prioridad en su vida pero en el tema de la docencia fue realmente excepcional fundó fue presidente de la academia fundó dentro de la academia domingos en la ciencia que continúa al día de hoy que ha sido un esfuerzo increíble para acercar la ciencia a toda a toda toda la población a los niños a los padres de familia y es una labor que continúa un sello de Jorge es hacer las cosas bien y darle para que tengan continuidad entonces toda su labor divulgativa fue coronada pues con el Museo Universo y recuerdo muy brevemente una anécdota estando yo en su oficina ha de haber sido 1986 o 87 de repente suena el teléfono me dice José Luis permíteme tantito sí claro entonces está en la llamada yo no sabía quién estaba al otro lado de la línea y dice algo así como sí 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 Pepe sí claro que sí cómo no bueno pues sí claro bueno adiós Pepe bueno pues está hablando ahí amigo Pepe cuelga el teléfono se me queda viendo y me dice era el rector Sarucán me acaba de pedir que haga un y ahí fue el arranque de la historia que algunos de los que están aquí aquí está el doctor Sarucán y está también Julia Tagüeña nos podrán nos podrán contar toda esa historia el doctor Bracho están muchos que hicieron este gran proyecto que como todo lo que hacía Jorge perdura al día y además de Universo pues está otra gran pilar que es fundamental para la ciencia mexicana que es el sistema nacional de investigación su gran amigo Salvador Malo quien también nos acompaña aquí contará la historia mucho mejor que yo porque yo siempre he dicho que dos de los físicos mexicanos si no es que los más importantes son Jorge Flores y Salvador Malo por el mero hecho de haber hecho el SNI y el SNI que continúa al día de hoy como todo lo que hace Jorge pues ha sido un par de aguas y ha marcado la diferencia y literalmente cada vez que cada vez que yo voy al cajero y retiro dinerito del SNI le digo gracias Jorge y gracias Salvador ¿no? entonces una figura como Jorge no hay no hay no hay alguien así en México y nos entristece mucho su partida y lo lo recordaré lo recordaremos todos con gran afecto y con mucho amor porque si algo tenía además Jorge Flores es que era un un hombre de familia un excelente amigo un excelente padre un excelente hermano y un excelente abuelo Jorge te vamos a extrañar y cuando acabe esto vamos a levantar nuestra copia gracias muchas gracias José Luis le doy la bienvenida al doctor José Sarucán al doctor José Antonio de la Peña que ya se unieron al grupo y le voy a ceder la palabra primero a la doctora Cecilia Nogués que es la directora actual del Instituto de Física adelante Cecilia ¿qué tal? muy buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación bueno yo igual podría decir muchas cosas de Jorge el papel tan importante que jugó en la física y en el Instituto de Física me gustaría centrarme en ese espacio y en ese tiempo Jorge fue director del Instituto de Física bueno él ingresó al Instituto de Física a colaborar en 1961 o sea casi 60 años y fue director en 1974 en ese momento la universidad se expandió y creó los institutos de investigación en 1976 a él le tocó como director mudar al Instituto de Física y sé que lo hizo y que muchos de sus fines de semana lo pasaba allí observando y viendo como la obra se realizaba sé que hubo dificultades porque tampoco podemos creer que no había dificultades económicas en ese momento y tuvo que resolverlas para poder tener los primeros tres edificios que tiene el Instituto un edificio principal que ahora se llama Marcos Moshinsky el Instituto del Taller Mecánico y el Instituto de y digo perdón y el edificio de los aceleradores un edificio pues tremendo los tres son espacios muy bonitos donde se puede hacer ciencia donde tienen una calidad tal que él lo supervisó todo el tiempo bueno a él le tocó mudar al instituto y eso no solamente fue una infraestructura física sino también el expandir y el contratar gente y el consolidar lo que es la física en nuestro país y lo que es la física en el instituto en la UNAM y algo que que creo que debo resaltar es que Jorge jamás dejó el instituto aun cuando después de ser director y transitó a la Secretaría de Educación Pública como subsecretario y después de tomar la la divulgación de la ciencia en UNAM el universo de estar en el Centro de Ciencias Físicas en Cuernavaca ser su director siempre fue investigador del Instituto de Física donde llegó a ser investigador emérito por muchos años no solo fue investigador sino que era una persona de una honestidad intelectual muy muy sobresaliente y siempre colaboró y siempre hizo una labor institucional él jamás faltó a un evento jamás faltó un coloquio si estaba en el Instituto de Física siempre hizo comunidad siempre trabajó para todos no solo para él y creo que eso es algo de resaltar porque creo que él se dio cuenta que necesitamos ser comunidad de que necesitamos apoyarnos de que necesitamos estar conscientes y trabajar para todos no solamente en nuestras cosas lo cual en ocasiones se nos olvida y creo que en ese sentido fue muy muy generoso para todas las generaciones que estamos ahora aquí yo conocí a Jorge hace muchos años porque él fue sinodal de mi tesis de licenciatura también entonces tuve la fortuna en 1989 en 1990 de conocerlo de tratarlo en esa otra área en esa otra esfera aún teniendo el proyecto de Universo él se daba tiempo de seguir viendo estudiantes de seguir siendo sinodal y claro bueno hay otras cosas que pues también he tenido la fortuna de estar en momentos cerca de sus hijos de Ernesto de Mariel sobre todo y bueno también tengo la fortuna de haber conocido esa visión que tienen sus hijos y sus nietos sobre Jorge lo cual pues no deja duda de que es una persona muy generosa y demás Jorge pues es una más que nada una persona que creó instituciones y cuando son instituciones como dice José Luis pues perduran en el tiempo y eso es lo que fue Jorge y eso nos nos dice de su calidad como persona como científico que se dio cuenta de muchas áreas que tendríamos que cubrir los científicos para que la ciencia se expandiera y tuviera el impacto que tiene ahora en nuestro país eso es lo que me gustaría decir el día de hoy y bueno pues el 19 de noviembre del año que pasó pues perdimos a Jorge y perdimos a una persona muy muy querida en la ciencia gracias tienes apagado el micrófono Alejandro perdón le quiero dar la palabra ahora al rector al doctor José Sarucán ahora sí que como se dice en algunos lugares este que no tenía nada preparado y en realidad es el caso además me siento que soy uno de los pocos junto con Salvador hijo y con Ernesto de los que no somos del área de la física o de las ciencias exactas de tal manera que esa parte me costó un poco de trabajo tocarla adecuadamente porque voy a repetir cosas que ustedes han dicho pero sí puedo hablar de Jorge como colega académico somos de la misma generación Jorge y un servidor y Salvador malo padre estudiamos los cuatro años entre 58 y 61 en una facultad de ciencias pequeña casi familiar muy grata yo sé que no se puede tener facultades de ciencias de ese tamaño ahora no se debería tener facultades de ciencias de ese tamaño pero pero fue una experiencia fenomenal para quienes tuvimos esa esa oportunidad ahora nuestros caminos nos separaron yo trabajé en el campo mucho tiempo haciendo investigación Salvador y Jorge en sus propias áreas de investigación en buena parte en el IMP y lo que nos reunió y nos reunió de manera yo diría casi indeleble fue la iniciativa de Salvador y de Jorge Jorge como subsecretario de educación superior cuando era secretario Reyes Heroles de echar a andar un programa que ayudase a no sé si parar pero desde luego a menguar la pérdida de gente que estaba ocurriendo por la enorme devaluación del dinero del peso en esos años y un día nos juntamos Jorge me invitó a platicar con él y con Salvador de la idea que habían concebido entre los dos de poder tener un sistema que pudiera basado en desempeño académico recompensar a la gente con un mayor sueldo a mí ya para ese entonces yo en ese tiempo era director del instituto de biología pero me resultaba claro que la situación de los salarios en las universidades públicas era verdaderamente inaceptable varias veces en varias reuniones mencioné que los académicos de estas universidades estábamos subsidiando la educación superior de nuestro país cuando ellos comentaron esta esta idea a mí me llamó enormemente la atención yo les dije bueno yo encantado me parece que habría que considerar tal y cual y la razón de por qué me llamaron era porque yo era en ese momento ya dice presidente presidente de la academia y estaban claros y esto es una de las cosas valiosas de que no estaban pensando en esto como burócratas sino como académicos que había que tener el consenso y la aceptación de la academia de la academia quiero decir de la gente que está en la academia que estaban agregados en la academia de ciencias en ese tiempo o llamada academia de investigación científica entonces para que realmente el proyecto que tenía una intención espléndida pudiera funcionar esto a mí me llamó más aún la atención yo entendí que la intención de Salvador y de Jorge era verdaderamente clara sólida y que de alguna forma habían logrado convencer a su secretario de que el gobierno empujase una cosa de este tipo yo me comprometí a ayudar a conducir la idea entre los miembros de la academia para lograr un consenso que avalara de alguna manera una medida que venía desde el gobierno y a eso me dediqué no fue fácil había una serie de bueno colegas que les inspiraba mucha desconfianza una cosa de ese tipo desde que iba a ser una especie como de cohecho de los académicos hasta que iba a ser un fiasco total administrativo y que se iba a volver un dolor de cabeza y demás después de varias reuniones con toda la membresía de la academia yo logramos logramos llegar a un punto en el cual yo pensé que era ya adecuado que se hiciera el anuncio que se presentara públicamente y a pesar de eso a pesar de que había un consenso yo creo que grande porque todo el mundo se daba cuenta de la necesidad de un incremento en la en los emolumentos de los investigadores y que la idea de que fuera basado en productividad vamos a amarlo de alguna manera era una que les atraía a la mayoría no a todos pero sí a la mayoría finalmente esto se presentó se presentó en en los pinos este y empezó función y empezó hubo una serie de reuniones que en las que yo tuve que participar como presidente de la academia con los subsecretarios de la CEP Jorge y el que era el subsecretario de educación técnica que fue director del CINDESTAB y que además estaba Daniel Reséndiz que era secretario general del CONACYT había ese término en ese tiempo y quizá alguna otra persona más bueno fueron reuniones muy complicadas a pesar de que Jorge obviamente estaba defendiendo la idea pero finalmente salió salió con la condición de que los directores de los institutos de investigación no recibieran el monumento porque como eran directores este pues no estaban haciendo investigación a mí me pareció tan lúdica lúdrica la 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 idea que llegó un momento en que yo me voy a poner a defender esto por eso que estoy defendiendo mi mi posición y dije ahora de acuerdo alright este que los directores no tengan ese ingreso este pero lo importante es que la comunidad si reciba ese beneficio y así salió así surgió esto este yo no recibí la la eso por los años en que fui todavía director del instituto de biología y después coordinador de ciencias y después rector de la UNAM o sea que durante 14 o 15 años este a mí el SNI no me sirvió prácticamente de nada en el sentido de ingreso el hecho importante es que esta idea de dos académicos serios que tuvieron la oportunidad de estar en la estructura gubernamental produjo como ya se ha dicho un cambio realmente muy importante estábamos perdiendo gente y yo lo sabía como director del instituto de biología yo perdí varios investigadores que habíamos contratado al extranjero buenísimos y que pues simplemente con las condiciones salariales tuvieron que dejarlo e irse de regreso a sus países esta fue una contribución que yo creo que es ejemplar porque apunta a una cuestión a la visión que la gente que realmente está en la academia puede tener en beneficio de la academia en beneficio de la investigación o de la docencia cualquiera o las dos juntas si ustedes quieran eso para mí ha sido un alto en el camino del desarrollo de la educación superior y la investigación en el país que ha sido muy importante empezó a funcionar yo tuve que pelear porque mucha gente tenía desconfianza de que el sistema quedara en manos de burócratas en alguna dirección de la SEP me tocó tener una muy ríspida difícil pero finalmente grata discusión con Jesús Reyes Heroles para tratar de convencerlo de que el sistema quedara en manos de la academia para su administración el punto fue tan claro como que o aceptábamos que esto quedara en la SEP o no había SNI y obviamente pues este la respuesta era clara tenía que haber SNI pero hubo la fortuna y es otra aquí vuelvo a hacerlo quien se hizo cargo del funcionamiento del sistema sabiendo la preocupación que había en la academia fue Salvador como director de educación superior y el sistema funcionó absolutamente como relojería suiza y eso bueno generó la gran confianza de todo el mundo en que esto funcionaría y con altas y bajas de lo que haya habido hasta ahora realmente sigue y espero que seguirá funcionando adecuadamente después pues nos volvimos a separar un poco yo ya para ese entonces desde el instituto de biología y este es el segundo punto que quiero tocar de relación muy cercana con Jorge tenía desde mucho antes porque esto me venía desde la carrera el tratar de mostrar a la gente común y corriente aspectos de la ciencia para que los pudieran entender de hecho en la facultad de ciencias seguramente algunos se acordarán si eran de esos años había la costumbre en las porque había generaciones todavía de que cada generación le dejaba un legado un regalo algo especial a la facultad de ciencias y bueno pues nuestra generación de biólogos era realmente bien bien miserable en términos económicos no pensamos que podíamos contribuir con un aparato de cine o un autobús o algo así para esto y lo que convencía mis colegas fue vamos a hacer una muy buena exposición de lo que es la biología para que los chicos que vienen de la prepa este como una especie de orientación vocacional lo vean y si les convence bueno tomen esa esa opción hicimos una exposición con absolutamente las uñas pero la idea fue tan grata que el mismo rector Chávez en ese tiempo puso dinero de su bolsa para que la exposición se hiciera bueno ese germen y lo menciono porque de ahí viene la inquietud de difusión de la ciencia de la difusión del conocimiento me duró cuando fui director del instituto de biología y de alguna manera descubrí que el museo de historia natural del chopo era parte del instituto de biología y yo dije bueno pues como diablos nadie se ha enterado de esto nunca ha operado así nosotros que estuvimos ahí nunca nunca supimos que este esto iba a jalar de esa manera empezamos a ver el museo estaba abandonado a morir por razones de tipo político entre grupos diferentes de no voy a meter en eso de biólogos antiguos en este sentido y lo que hice fue hacer un pequeño diseño de algo de esto se lo llevó al doctor Soberón que ya era rector en ese tiempo le encantó la idea y me dijo Pepe ¿cómo es posible que me traigan esto ahorita? le digo bueno yo llevo cuatro meses en la dirección del instituto de biología aunque se lo había traído antes este me encanta la idea pero a mí ya no me da tiempo de hacer esto era su último año y cacho por delante bueno yo guardé el asunto el siguiente rector fue el doctor Rivero quien también por otras razones familiares tenía interés en cuestiones del museo este él aceptó la idea pero se nos atravesó el terremoto del 85 y este y obviamente las prioridades del país frontales que era imposible buscar dinero y pues no fue hasta que el Jorge Calpizo también le encantó la idea fue con Jorge con quien hubo lo del terremoto porque él le gustó mucho dijo este va a ser mi proyecto desde luego lo hacemos tuvimos el terremoto no hubo museo y no fue sino hasta después que yo tuve la oportunidad de conducir o de regir a la universidad que dije bueno vamos a ver si ahora si se puede hacer el museo no voy a meter a detalles esto lo he contado en mi libro de memorias de la rectoría este con Jorge ya habíamos tenido yo ya había tenido me estoy saltando esto porque creo que me estoy alargando demasiado este experiencias de echar a andar los domingos en la ciencia este yo todavía estaba en la academia en ese tiempo y y fue verdaderamente una experiencia maravillosa de no solamente organizar conferencias sino organizar talleres de ciencia para los chicos incluyendo cómputo en un tiempo en que no había computadoras prácticamente tuvimos que conseguir unas cuantas televisiones unos teclados de chicletes como les llamaban en ese tiempo este y algún algún software muy sencillo no recuerdo ahora el nombre no quiero perder el tiempo tratando de recordarlo y teníamos sesiones de cómputo para los niños los domingos en la mañana las colas de los padres a las seis de la mañana para poder tener lugar y poder entrar con sus hijos a que tuvieran este taller de cómputo eran realmente impresionantes ese era el impacto que estaba teniendo este proyecto de difusión en la ciencia que como ya bien se dijo no solamente dura hasta ahora sino dura en no sé cuántas regiones del país yo mismo he dado charlas de los domingos en la ciencia en cinco o seis sitios del país con este mismo nombre del tema esa fue otra ocasión en la que estuvimos cercanos Jorge y yo y cuando hubo la oportunidad de estar frente de la rectoría estaba Luis Estrada como director del centro de comunicación de la ciencia yo conocía a Luis muy bien porque los esfuerzos de tratar de llevar adelante ese museo con el rector particularmente con el rector Rivero él estaba haciendo lo propio para una parte de ciencia yo quería hacer un museo de historia natural dijimos es una locura no podemos tener los museos vamos a tratar de hacer una cosa trabajamos juntos Luis y yo y Luis a quien estimé enormemente era un muy buen comunicador de la ciencia pero no tenía la capacidad de ejecución tan fuerte como la que era necesaria para en cuatro años concebir y armar el museo que era en este tiempo entonces le pedí a Jorge ser a cargo ya se ha comentado aquí un poco ese asunto discutimos mucho con Jorge esto hicimos viajes a museos para ver algunas ideas yo ya estaba involucrado un poco en ese sentido y este y bueno el desarrollo de esto fue fantástico ese es otro ejemplo igual que el SNIP pero una cosa muy diferente de lo que la academia quería metida de veras este firmemente esto puede generar para beneficio de la sociedad mexicana como un ejemplo de comunicación del conocimiento y y bueno ya lleva una larga historia al museo del universo este él condujo esto tuvimos algunas diferencias de opinión de cordón se tenía que hacer pero básicamente yo le di la pues la iniciativa que lo iba a hacer era su responsabilidad y él tenía que también este marcar algunas de las rutas para hacer familiarmente nos veíamos dos de los hijos de las personas que ahora están aquí y este y me da mucho gusto verlos por cierto esto y y hubo una gran cercanía además Jorge se casó con una de nuestras compañeras de la generación de biología Raquel y y esto pues nos nos acercaba mucho nos nos hacía platicar de muchas cosas de la vida y mucho de la vida académica de la UNAM este esto pasa cuando a mí me avisaron del fallecimiento de Jorge yo realmente estaba incrédulo porque sabía que estaba bien y no daba crédito esto es lo que me confirmaron que eso había sido el caso este Alejandro Franco no me quedó muy claro la razón por qué estoy entrando tarde o entré tarde a esto si este me invitaba me invitaba a esto yo estoy invitado al Instituto de Cris al homenaje que el Instituto le va a hacer y bueno se me confundió la cosa ahí un poco con con esta con este otro homenaje y este y realmente no podía hablar horas y no quiero hacerlo porque ya lo he hecho este a cierto punto acerca de la calidad de la calidad humana la calidad académica la seriedad académica de Jorge en todo su trabajo en las formas en las que él tuvo iniciativas se asoció con gente de primera para hacer estas cosas y este logramos tener por un lado esta tabla salvadora que fue el INI y por otro lado un espléndido ejemplo de lo que la academia no la burocracia la academia puede hacer en cuanto a comunicación de la ciencia porque este no se ha hecho diseñado por realizado por conducido por y demostrado por gente de la academia gracias muchísimas gracias doctor sarucano le voy a dar la palabra ahora al doctor pablo buenas noches a todos realmente me gustaría estar celebrando contentos el oro de cada uno de nosotros recordar el amigo que ya no está entre nosotros la memoria es reconocer lo que hizo y lo que dejó de hacer ideas ilusiones compromisos sueños realizados sueños inconclusos hablar de todo ello me llevará mucho tiempo ya se han dicho algunas de las cosas en que él se distinguió tanto en la propia ciencia como en la administración y política científica aquí lo que me ha llamado la atención y que me da mucho gusto que tanto pepe sarucano ha insistido mucho en el papel de la academia en estos logros y era justamente cuando yo era presidente de la academia y pepe era vicepresidente cuando en esa época se gestaron todos estos eventos pero hay que ser correctos la idea de un sistema de apoyo a los investigadores vino desde antes cuando carlos gual era presidente de la academia entre 1974 y 1975 y fue un proyecto que se olvidó que quedó desechado y que volvió a recibir a revivir precisamente cuando hubo esta crisis económica que se estaba limitando los sueldos cuando no había a los fines del periodo de López Portillo que no había divisas para comprar reactivos y fue precisamente en esa época cuando hicimos en la academia un simposio en Guastepec donde se volvió a revivir esa idea y esa idea siguió siguió a mí me tocó la presidencia y yo interaccionaba mucho con Jorge aquí hay una anécdota que Pepe no les contó cuando fuimos a Washington a establecer contactos formales con la academia de ciencias de Estados Unidos eso es toda una historia porque lo que digo no quiero contar detalles pero veo la carita de Pepe que se acordó de ese evento en que nos mostró claramente en esa ocasión fuimos Jorge Flores Pepe Sarucán el doctor Soberón Samuel Gittler y no me acuerdo quién más y también fue el director de Conacyt Edmundo Flores y hubo grandes problemas grandes discusiones y quedó muy claro que si la academia no conseguía sus propios recursos y no conseguía ser independiente íbamos a estar siempre dependiendo de Conacyt y fue precisamente en esa época cuando con Jorge me acuerdo que estábamos organizando conferencias de los miembros de la academia en distintos sitios y entonces fue cuando el doctor Moschinsky se quejó amargamente que había ido a dar una conferencia no me acuerdo dónde y no había asistido nadie y platicando con Jorge precisamente se nos ocurrió la idea de si la montaña no viene a Mahoma Mahoma iba a la montaña y se nos ocurrió precisamente hacerlo en Chapultepec ahí donde estaba el museo de tecnología gracias a ciertos contactos creo que estaba el papá de Marcia entonces el ingeniero nos facilitaron acceso ahí y efectivamente empezamos con eso hacer los domingos en la ciencia nos llamó la atención porque junto estaba toda la feria y ahí venían los niños y empezamos lo más maravilloso fue que por dos años todos los domingos Jorge Flores José Sarcán y yo íbamos todos los domingos por dos años las mañanas a compartir con los niños fue como se generó el taller de computación como se generaron varias cuestiones pero el que iba siempre a esas reuniones era el papá de Jorge y era el que lo empujaba y lo empujaba y le daba consejos ya en esa época Jorge era su secretario y llegaba en mangas de camisa y eso este había creo que el director del museo del museo de regadas o algo así se sorprendía que viniera el subsecretario en mangas de camisa a lidiar con los muchachos y me acuerdo de las conferencias de Jorge una de ellas porque los gatos caen siempre parados echaba el gato para arriba con los otoritos los digamos la forma de controlar su propio cuerpo el gato siempre caía parado los muchachos fascinados y como eso se organizaron muchas conferencias la que yo organicé invité nada menos que Edgar Vival de los chavos del 8 que es médico y entonces nos ayudó a explicar los principios de transmisión en la médula espinal fue un lleno absoluto porque él llegó vestido de ñoño ya ven que ahorita lo están criticando todo ese programa que ha pegado como muchos otros como ningún otro y entonces me pidió que por favor que nadie supiera que él venía yo ay modesto llegó a escondidas pero se construyó la voz y de toda la feria vinieron los niños tapizaban tapizaban el piso allá y ahí se generó esa situación después vino obviamente lo del sistema nacional de investigadores fueron muchas discusiones ya tanto Jorge Flores como Salvador Malo empezaron a gestar estas ideas yo ya iba de salir y fue cuando a Pepe le tocó toda la parafernalia y peleas pero yo creo que fue uno de los puntos importantes y que siento que fue una pérdida para la academia fue dejar el control de eso porque en esa época se estaba pensando haciendo un seguimiento académico de las cosas o sea no se trataba únicamente de otorgar apoyos o no sino tener la base de datos la información de qué era la ciencia en México a dónde se iban cuáles sean las principales tendencias nuestras fortalezas nuestras debilidades y yo creo que ese es un punto pendiente todavía pero obviamente tanto los domingos en la ciencia con la tradición y este también este lo del SNI pues todos conocemos lo importante que ha sido en eso yo creo que fueron una demostración de que precisamente la academia con ese sentido de continuidad en la que cada uno de nosotros ha puesto su pequeño grano de arena no es nada más ahí sin todos los presidentes en turno les ha tocado lidiar y vean ahorita cómo están las cosas también con Susana Lizano ahí tratando de sobrevivir y mantener la academia entonces yo la memoria lo que al menos yo recuerdo de Jorge es ese tesón ese sueño ese deseo de seguir adelante y cambiar las cosas que que tienen lo mejor posible entonces como como recuerdo a Jorge yo quisiera decir que continuar con el compromiso de hacer que la ciencia en México sea una actividad deseable para los jóvenes que podamos trascender a estas épocas de oscurantismo que nos están dominando y tenemos que prender el foquito cada uno de nosotros recordando a nuestras gentes no solo a Jorge sino a todos recién pedimos al doctor Mario Molina hemos pedido a muchas gentes pero yo creo y sobre todo me da gusto verlos a ustedes saludables que están activos y les deseo a todos pues recuerdo a Jorge y no me voy a extender porque ya Pepe se ha cambiado toda la historia o parte de la historia simplemente que sigamos adelante y al final voy a proponer como un brindis por el recuerdo de Jorge y por la amistad con él que tuvimos no quiero extenderme más porque no tiene sentido cada uno va a dar sus pequeñas anécdotas yo les podría algún día relatar la anécdota de Washington que yo creo que vale la pena bueno les mando un saludo afectuoso y continuamos con este recuerdo de Jorge muchas gracias Pablo si lo que has dicho le da en cierto modo el nombre a esta reunión la gran ilusión que siempre tuvo Jorge por avanzar por crear una ciencia realmente importante en nuestro país pues ahora tengo el gusto de darle la palabra a la doctora Julieta muchísimas muchísimas gracias antes que nada quiero agradecer la invitación del colegio nacional para participar en este homenaje es el primero en que hablo de Jorge Flores sin que él esté presente y eso es muy triste es muy importante reconocer los méritos de los científicos de excelencia tanto en vida como cuando nos dejan como ahora Jorge Flores al que extrañamos y vamos a extrañar aún más voy a empezar con unos datos personales conocí a Jorge cuando yo tenía 11 años él estudiaba con mi hermana Carmen la carrera de física en la facultad de ciencias de la UNAM en esa misma generación estaban Salvador Malo y Fernando del Río que no me dejarán mentir venían a mi casa con mucha frecuencia hacer tareas a mí me parecían todos maravillosos y mi mamá se desvivía por atenderlos mi madre a la que después todos los niños descendientes de este grupo llamaron Bala les hacía galletas y pasteles especialmente les encantaba el brazo de gitana crearon todo ese grupo después ya con sus parejas y familias una amistad que ha durado toda la vida cuando años después yo ingresé a la facultad de ciencias y muchos de ellos fueron mis maestros hacíamos como que nos acabábamos de conocer pero me dirigían sonrisas especiales Jorge fue mi maestro de mecánica cuántica y mi director de tesis de licenciatura siempre me llamó Julita y creo que a sus ojos toda la vida seguí en parte siendo aquella niña que los admiraba tanto y es lo que siento hoy cuando veo a los hijos de Jorge Ernesto por ejemplo aquí presente al hijo de Salvador que conozco desde pequeños junto con mi hermana hicimos seis libros uno de cálculo y cinco de física ella daba clases de preparatoria y también ponía la visión pedagógica que hacía falta nos corregía continuamente explicando lo que los jóvenes de preparatoria preguntaban Jorge tenía una claridad conceptual en física de la que aprendí mucho solo le gané una discusión de física mientras hacíamos los libros y logré de su parte una mirada de aprobación y respeto diferentes teníamos reuniones divertidísimas para discutir los textos de los libros en restaurantes y en nuestras casas tuvimos una memorable en Acapulco con la hospitalidad de Aurora su esposa pero hoy me toca hablar de otro tema no de esta parte de docencia sino de la divulgación de la ciencia seguramente su primera actividad fue su participación en la revista física dirigida por Luis Estrada pionero de la divulgación de la ciencia en México revista que se volvió después naturaleza otra actividad importantísima que ya han mencionado aquí que continúa hasta la fecha en muy diversas sedes es la de domingos en la ciencia no me voy a extender ahí para nada pero solo quiero mencionar efectivamente siempre estaba presente su papá Jorge Flores Espinosa yo creo que un gran médico yo creo que sus padres y sus hermanas fueron muy importantes en quien Jorge llegó a ser en el tema de publicaciones creo que hay que mencionar el apoyo que le dio a Alejandra Heider en su gran proyecto editorial con el Fondo de Cultura que inicialmente se llamó La Ciencia desde México y que hoy es La Ciencia para Todos donde Jorge publicó una serie de libros todos llamados La Gran Ilusión como se llama hoy el homenaje Jorge tuvo grandes ilusiones y grandes logros pero voy a referirme especialmente a su labor como creador de Universum el Museo de las Ciencias cuando José Sarucán entró como rector del UNAM en 1989 y nombró a Jorge director del Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia le encargó hacer el Museo de Ciencias que hoy se llama Universum yo ya estaba en Temisco en lo que era el Laboratorio de Energía Solar del Instituto de Investigación de Materiales de la UNAM y que hoy es el Instituto de Energías Renovables un día ya como director del CUC Jorge me invitó a visitarlo estaba en su oficina con una amiga mutua Rosa Seco quien lo apoyaba en el proyecto del museo y en este momento me invitaron a ser la responsable de la sala de energía aceptar fue una de las grandes oportunidades que me ha dado la UNAM a través de gente excepcional como son Jorge Flores y Pepe Sarucán el plan original tenía diferentes salas y para cada una se nombró un responsable algunos yo ya los conocía bien como Julieta Fierro en astronomía y Rafael Pérez Pascual en física pero con otros se establecía amistades nuevas que han durado toda la vida como con Javier Rolibracho y con Antonio de la Peña José Antonio de la Peña responsables de la sala de matemáticas y Julio Frank de la sala de salud cada responsable tenía que hacer una propuesta y la primera presentación del proyecto del rector lo recuerdo bien la hicimos en la casa de Rosa Seco y Tomás Garza en Cuernavaca hacer un museo es un trabajo multidisciplinario donde los científicos éramos solo una pequeña parte de la receta que incluyó comunicadores expertos en audio cómputo educadores no formales museógrafos etcétera se conformó una matriz donde cada sala interaccionaba con todos los llamados gabinetes a partir de ahí vinieron años de trabajo arduo realizando exposiciones parciales con fracasos y éxitos en el camino como siempre sucede pero se logró inaugurar Universum al inicio del segundo periodo del rector Sabucano en este punto dejo de decir nombres porque no voy a poder dar aquí la lista de tanta gente talentosa que participó en el proyecto Universum no me alcanzaría el tiempo ni podría hacerle justicia a todos además entiendo que están planeando también ellos hacer un homenaje muchos de ellos siguen trabajando en lo que hoy es la dirección general de divulgación de la ciencia yo conté con apoyos invaluables personas que siguen siendo fundamentales en mi vida pero aquí lo importante es como Jorge nos organizó nos unió nos motivó y dirigió siempre con una mezcla de rigor y de buen humor que muchas veces nos hizo reír pero por supuesto que cuando Jorge se enojaba se enojaba en serio yo lo vi a veces muy enojado pero nunca por mí y ahí no estoy muy segura si fue porque yo nunca cometí un error grave o simplemente porque para él enojarse con Julita que costaba mucho trabajo lo importante de la labor de Jorge en Universum después haciendo el Museo de la Luz es que su obra ahí está es una obra no solo intangible sino tangible no exagero si digo que millones de personas han sido acercadas a la ciencia por los museos que Jorge echó a andar a través de visitas y de los productos de divulgación que de ellos surgieron todas las grandes obras despiertan polémica pero afortunadamente Jorge y sus colaboradores dejaron por escrito toda esta experiencia de hacer museos y yo los invito a que lean estos textos que sin duda inspiran a muchos comunicadores de la ciencia hoy en día antes de terminar me falta un tema muy importante la participación de Jorge Flores en la creación de sociedades de divulgadores fue parte de los miembros fundadores de la sociedad mexicana para la divulgación de la ciencia y la técnica SOMEDICIT y de la red de popularización de la ciencia y la tecnología en América Latina y el Caribe Red Pop de hecho él fue el primer presidente de SOMEDICIT en 1987 y quiero aprovechar esta reunión y anunciar aquí el día de hoy que coincidiendo con este homenaje SOMEDICIT lanza un premio en su memoria y en su honor le agradezco mucho a Ernesto Márquez que es el actual presidente que haya dejado el lanzamiento justamente para coincidir con este homenaje es el premio Jorge Flores Valdez al mejor producto de divulgación del año en esta ocasión se pide que el producto de divulgación que puede ser un artículo un video una exposición cualquier producto de divulgación esté relacionado con el tema de COVID que no podemos dejar de darle la importancia estamos todos separados justamente por eso este premio dará un primer segundo y tercer lugar y también menciones honoríficas están todos invitados periodistas divulgadores científicos estudiantes a competir por cualquiera que sea el producto sobre COVID que hayan producido durante el año 2020 también esperamos que este premio se vuelva un referente para productos de divulgación de la misma manera que el premio nacional de divulgación Alejandra Haidat es un producto es un referente para la obra completa de un divulgador la última vez que hablé con bueno y está en su medici toda la información entonces invito a todos a que participen y a que difundan esta información y mil gracias por haber mostrado el anuncio para todos la última vez que hablé con Jorge él me llamó porque había leído en la prensa un artículo que me criticaba y eso le preocupó me dijo que lo buscara si él podía apoyarlo en algo que contaba con él y puedo decir hoy que sé que sigo contando con él muchas gracias querida Julia muchas gracias has mencionado a José Antonio y el Roli Javier Bracho en la importante construcción de la sala de matemáticas yo la verdad no me imaginaba cómo hacer un museo de matemáticas pero me da mucho gusto invitarlos ahora a los dos a contarnos sobre esa experiencia y su relación con Jorge Flores muchas gracias Alejandro y también quisiera agradecer a José Antonio que está que que me invitó me da un gusto enorme estar aquí y hablar de Jorge y a José Luis Mateos también por por invitarme a esto lo que voy a hacer es leer un textito que que escribimos José Antonio y yo e inspirado inspirado en un texto de de Jorge Flores entonces se llama el el texto este Jorge Flores es un hombre de ciencias en la introducción de uno de los muchos volúmenes que publicó en la serie la ciencia para todos del fondo de cultura económica Jorge nos dice la curiosidad de un físico supera a la de un niño al jugar con unos de esos perritos cuya base está imantada el niño se da cuenta de que los juguetes se atraen o se repelen según se les coloque el imán tiene dos polos uno de los cuales llamaremos positivo y el otro negativo los polos iguales se repelen y uno positivo atrae a otro que sea negativo un día el niño travieso rompe la base de uno de sus perritos para su sorpresa todo ocurre igual que cuando el imán estaba intacto al partir un imán en dos se obtienen dos imanes a pesar de que lo hayamos roto cada pedazo tendrá siempre un polo negativo y otro positivo por más que lo parte en mil pedazos el niño en su travesura nunca logrará separar los dos polos ya me perdí jamás producirá un imán de un solo polo no obtendrá un monopolo magnético hasta ahora igual que los niños traviesos que rompen imanes los físicos no han sido capaces de producir un imán de un solo polo sin embargo el monopolo magnético podría existir en cita desde hace décadas la curiosidad de los científicos no ha de extrañarnos pues que muchos investigadores busquen de manera continua al monopolo y que algunos hayan echado las campanas al vuelo al anunciar por fin que el monopolo magnético existe esta es la cita de Jorge y aquí termino a Dirac la falta de simetría del campo electromagnético le pareció inaceptable por antiestética siguiendo la intuición de que las ecuaciones de la física deberían ser elegantes modificó las ecuaciones de Maxwell para eliminar su asimetría y así Dirac postuló la existencia o sería la ilusión del monopolo magnético el proyecto de creación del primer museo de divulgación de las ciencias en México y en Latinoamérica también fue una gran ilusión cuyo desarrollo tanto como su existencia transformó profundamente a nuestra realidad fue liderado por el doctor José Sarucán como rector de la UNAM quien para realizar una ilusión muy suya como nos acaba de volver a mencionar tuvo el acierto de encomendar su ejecución al doctor Jorge Flores Valdés una suerte de monopolo magnético humano con una capacidad extraordinaria de acretar talentos de símbolos y encauzar su energía en una dirección común de alinearlos en un campo magnético coherente invitó a diversos investigadores de los institutos y centros de la UNAM expertos en sus especialidades cuyas propuestas iniciales tenían muchos tecnicismos que ellos entendían a fondo pero que difícilmente lo haría el público general lo que advertían los museos de ciencia en el extranjero que se consultaron es que los investigadores no eran buenos divulgadores y menos aún museógrafos pero Jorge se mantuvo tercamente en su idea original que era construir un museo muy ligado al quehacer de la UNAM un puente directo entre los investigadores y el público general que optó justo por lo contrario que aconsejaban los extranjeros y más amplió el equipo y elevó las miras invitó a divulgadores literatos museógrafos arquitectos artistas connotados y jóvenes a trabajar en un proyecto que se llamó la ciudad de la divulgación científica con muchos edificios cada uno diferente de carácter distintivo alrededor de una gran plaza que iba a cambiar la vida del sur de la ciudad y nos involucró profunda y vitalmente a todos el proyecto se convirtió en una suerte de torre de Babel donde nadie entendía bien a bien lo que decía el de Alago pero la ilusión básica se fue contagiando y haciéndose común el monopolo magnético atraía a polos de todos los signos y colores y el campo se alineó en una gran ilusión cuando hubo que aterrizar esa ilusión a la realidad de llenar 25 mil metros cuadrados de un edificio vacío y de concreto pero contundentemente ahí ya estábamos todos bajo su hechizo alineados y alineados como vectorcitos en un campo magnético la idea original se mantuvo y fue así que un grupo diverso de investigadores de la UNAM diseñamos equipamientos y salas de museo trabajando codo con codo con divulgadores museógrafos diseñadores arquitectos ingenieros carpinteros mosaiqueros y albañiles fue un trabajo arduo creativo y gratificante cuyas jornadas a veces terminaban de madrugada comiendo pizzas festivos e ilusionados en el suelo de las futuras salas de UNIVERSUM UNIVERSUM fue inaugurado en 1992 por el rector Sarucán el día que arrancaba su segundo periodo después el doctor Flores participó en la construcción de otros museos como el Museo de la Luz y los equipamientos fueron copiados por decenas de museos en México y otros países los logros impresionantes de Jorge Flores en otros ámbitos de la ciencia y la divulgación serán puntualizados aquí por otros en esta reunión es sin duda el físico más destacado de su generación en cuanto a institucionalizar la actividad científica y su divulgación se refiere a quien estuvimos la suerte de trabajar con él nos influenció y transformó tanto como lo hizo con el medio al pasar del tiempo se agudizan las preguntas de cómo fue capaz de lograr tanto cómo pudo alinear a tanto ego inflacionario tras una misma ilusión y hay que señalar al menos dos cosas un profundo y perenne sentido del humor que aceitaba las tensiones que humanizaba la convivencia y una convicción tan profunda en lo que hacía y en su relevancia que parecía rayar en la terquedad irracional e intransigente arrastraba tras él con el monopolo magnético a todo su entorno y el condenado tenía razón iba en la dirección correcta quizá nunca sean suficientes las flores que le podamos echar a Jorge Flores para acercarse a lo que significa su aportación a la ciencia mexicana sin duda nos hará falta su entrañable presencia gracias muchísimas gracias Rolly no sé si José Antonio quiere agregar algunas palabras si no es así le pediré entonces al doctor Fernando del Río su contribución a esta a esta mesa muchas gracias Alejandro José Luis por la invitación para mí es es un honor y es muy emocionante estar aquí en este homenaje en este homenaje a un entrañable amigo como como lo fue Jorge ya se han mencionado aquí pues muchas de las muchísimas más facetas que tuvo en su vida como hombre y como científico todavía vamos a oír unas cuentas más pero todavía esperamos que que Salvador nos cuente su parte yo quisiera referirme a otra cosa se ha enfatizado su contribución a la física a la ciencia a las instituciones pero su personalidad era más completa y quiero referirme a dos a una cosa que mencionó Julia y también Javier respecto al buen humor de Jorge y a su buen humor si era una persona no nada más de buen humor y no nada más capaz de reírse sino no sé eso es una cosa que quizá no todos sepan pero le le encantaba contar chistes y era buenísimo contando chistes y además cuando pasaba una cosa chusca se moría de la risa entonces les voy a contar un par de anécdotas que no son científicas que son chuscas aunque tiene la ciencia algo que ver con ellas una fue por allá de 1961 para que vean otro aspecto de Jorge éramos estudiantes y llevábamos un curso de teoría de grupos en la facultad de ciencias uno era de métodos matemáticos pero el tema que habíamos estado viendo era teoría de grupos pero Jorge y yo nos veíamos varios días a la semana para para estudiar Jorge tenía coche yo no tenía coche entonces Jorge pasaba a las seis de la mañana a mi casa estudiábamos una hora luego nos íbamos a un club al cual yo tenía acceso que era un club muy amable un club deportivo muy padre que quedaba en la avenida de Félix Cuevas donde ahora hay un Walmart era un club muy agradable que había allí nos íbamos ahí a hacer pesas se imaginan a Jorge Flores haciendo pesas pues eso hacía a las siete de la mañana entonces nos estábamos pues media hora tres cuartos de hora haciendo pesas y nos íbamos a hacer uno para tal entonces en la facultad de ciencias ya había un pequeño café porque no existió por mucho tiempo ningún café ahí ya había un pequeño café y llegamos al café y cuando entramos al café nos encontramos a nuestro profesor de métodos matemáticos que era Juan Manuel Lozano junto con otro que también fue profesor de la facultad de ciencias pero que no fue profesor nuestro y que acababa de regresar de su doctorado en Inglaterra y que se llamaba Alfonso Mondragón que desgraciadamente los dos ya no están con nosotros pues Alfonso Mondragón que era que se hizo luego conocido porque le gustaba poner toritos a todo el mundo nos miró así ¿no? a estos dos jovencitos que estábamos ahí y nos dice bueno y ustedes ¿qué están haciendo? bueno pues estamos estudiando con el doctor Lozano ¿y qué están estudiando? pues estamos estudiando teoría de grupos ¿a poco se saben el lema de Schur? pues sería que ese día a las 7 de la mañana habíamos estudiado el lema de Schur entonces lo recitamos así de memoria ¿sí? y se quedó súper apantallado lo cual nos produjo tan pronto salimos de ahí nos doblábamos de la risa porque fue una coincidencia de esas increíbles en fin como esas cosas nos pasaron muchas solo quiero mencionar alguna otra más pero de otro de otro carácter una de las grandes experiencias que tuve con él fue escribir un libro sobre conceptos de la física para esto él había sido nombrado ya subsecretario de educación pública y pues bueno yo lo iba a visitar a su oficina y ahí era donde nos poníamos a escribir su oficina estaba entonces en la en la avenida insurgentes en frente de lo que llamaban el relox y ahí nos veíamos y ahí trabajábamos y escribimos el libro y fue mera maravilloso con Jorge porque realmente yo nunca colaboré con él ningún proyecto de física estábamos en campos relativamente alejados de la física entonces fue para mí maravilloso ver una cosa que ya se ha mencionado aquí ver su capacidad de su capacidad de claridad conceptual se trataba se trataba de hacer un libro que no fuera de resolver problemas aunque Jorge era muchísimo resolviendo problemas pero ahí nos habíamos propuesto no ser un problem solving sino hacer un libro sobre los conceptos de la física que dividimos en dos partes uno los conceptos clásicos y otro los conceptos modernos y esta parte clásica fue la que escribimos tuvo un un gran éxito de digamos de crítica si por los pocos ejemplares que circularon porque luego resulta que la que la que el editorial que lo produjo desapareció y con ella desaparecieron los los ejemplares entonces nos quedamos con un libro que todo el mundo decía que era buenísimo pero que nadie tenía pasó mucho tiempo y hace unos cuatro años aproximadamente nos pusimos a la a la idea de de actualizar eso no que se necesite actualizar la física clásica pero habíamos los dos seguido pensando sobre esas cosas y pues había cosas que queríamos decir de manera distinta entonces nos pusimos a hacerlo y de hecho hicimos una nueva versión y Jorge consiguió que el fondo de cultura editar el libro pero sorpresa hace dos años el libro desapareció y el fondo nunca nos dijo que le había pasado al libro ni nada se los dejo a su a su imaginación saber que le sucedió todavía estoy esperando encontrar a alguien en el fondo de cultura que pueda rescatar la nueva edición del libro que ya está hecha lo corregimos juntos corregimos las ecuaciones estaba corregido las galeras estaba todo ya bueno ya no son galeras no porque son las cosas estas digitales que se hacen ahora ya no son galeradas pero todo lo hicimos y quince que le pasó y me estoy haciendo el propósito como homenaje a Jorge de rescatar ese libro y conseguir que alguien publique la nueva edición del libro de conceptos que hizo Jorge Flores muchas gracias micrófono muchas gracias le voy a ceder el micrófono ahora al doctor Salvador muchas gracias me da muchísimo gusto estar en esta ocasión aunque sea una ocasión luctuosa y eso siempre hace que sea difícil para uno expresar las cosas que quisiera porque me pasaría lo que le pasó un poquito a Julita y yo creo que también a Fernando no podría decir muchas de las cosas que quiero decir sin que la voz me vaya entonces decidí hacer otra cosa diferente decidí utilizar el powerpoint porque me dijeron los últimos días que se valía hacer eso y entonces decidí utilizar el powerpoint y voy a trabajar con él por varias razones primero que nada celebro y agradezco como decíamos al colegio nacional y en particular muy especialmente a José Luis Mateos y Alejandro Frank el haber organizado esta mesa celebro que sea el colegio nacional el vehículo que nos permite honrar a Jorge conocí a Jorge en 52 fuimos compañeros de banca en la secundaria en la preparatoria en la universidad y después nuestras familias fueron muy cercanas y con ellos convivimos y estuvimos con sus hijos sus nietos y con otros amigos y nietos o más bien dicho nietos de otros amigos que también crecimos yo les voy a platicar fundamentalmente de lo que es lo que me pidieron platicar del sistema nacional de investigadores pero no puedo dejar de decir que en todos estos años eh el ha sido un gusto para mí un placer un privilegio el tener un amigo con Jorge Flores todavía hace unos años me invitaba todos los a jugar padel tenis como Fernando diría si imaginan ustedes a Jorge Flores jugando padel tenis a los 70 y tantos años pues me invitaba y les recuerdo con eso que además es el único físico y de hecho la única persona que yo conozco que fue premio nacional del deporte entonces este señor me invitaba a jugar tenis padel tenis todos los años nos rotábamos las parejas y ciertamente jugábamos con otras personas entre ellos con la esposa de Jorge con sus hijos de Jorge con sus nietos y con sus cuñados evidentemente jugábamos de parejas y la rotación significaba que a veces o siempre Jorge tenía que jugar con alguien y yo tenía que jugar con alguien y esos pobres pues lamentaban su mala suerte de que nosotros éramos la pareja la última vez que lo vi fue tres semanas cuatro semanas antes de su muerte que me sorprendió como les sorprendió a todos porque fuimos a comer todavía juntos Fernando del Río Roger Magal Jorge y yo comimos en un restaurante abierto para que no hubiera problema nos juntamos allí en una mesa muy grande abierta pero estuvimos charlando como lo hacíamos por años cada vez esa fue la última vez que yo vi a los lectores y paso ahora sí a la presentación porque si no no puedo seguir compartiré con ustedes la presentación que hice o lo que preparé para esta ocasión si esto me deja ya viene espero que ya puedan ver la imagen ahorita la hago grande no puedo hacer la grande ahí está empecemos aquí está una imagen de Jorge Flores con Jacqueline Lucía y yo Lucía es mi esposa en ocasión de la primera comunión de una de las hijas de Fernando del Río no sé si Jimena o Ana pero ahí estamos los cuatro celebrando esa ocasión aquí están a la izquierda la señora guapa de la izquierda era mi pareja el padre tenis y por mucho tiempo por varios años éramos invencibles la segunda señora guapa es mi hija y el tercer señor guapo es Ernesto Flores cuando tenía veintitantos años la imagen de la derecha les presenta a ustedes a Ernesto digo a Rodrigo Flores en una de las tantas fiestas y reuniones que teníamos podría haber escogido mejores imágenes pero fue muy tarde cuando se me ocurrió que podría ser esto la siguiente les presenta a ustedes ya imágenes más recientes en que está Jorge en la parte de abajo a la izquierda con el grupo de amigos que por muchos años nos hemos reunido muy frecuentemente está ahí Fernando del Río está Manuel Álvarez está Rocha Madar está Carlos Gacía Moreno está Carmen Tabueña está Álvaro Marrón está nuestra querida Angélica no está esta Palmira que ya también no está con nosotros y está Carmen Tabueña la hermana de Julia a la que se refirió Julita Van Cerrado la imagen de la derecha es una de las tantas comidas de Navidad que teníamos por muchos años pues pusimos esas dos familias esas tres familias perdón Fernando del Río Jorge Flores y yo y nuestra familia ahí está Jorge ya con Aurora y está Ana Luisa y junto está Ernesto no voy a seguir pasando más imágenes con esta tabella esta es una imagen muy reciente tiene poco de más de dos años todavía está ahí Manuel Álvarez ya murió y ciertamente está ahí Jorge y están todos nuestros amigos con sus hijos y aquí paso ahora a lo que me pidieron hablar me pidieron que platicara sobre todo del Sistema Nacional de Investigadores y entonces encontré una forma de hacerlo que dice lo que dice Jorge o lo que decía Jorge esto lo estoy tomando de unas palabras de Jorge Flores y lo pongo por escrito para que vean que son las palabras de Jorge están tomadas verbalmente y por lo tanto verán que los textos a veces tienen algunos problemas de sintaxis pero es un texto un texto que él habló que él presentó de palabra en febrero de 2005 cuando se celebraban 20 años de el Sistema y dice lo voy a leer aunque ustedes lo tienen pero creo que lo puedo leer porque recordarán la voz de Jorge y los y los y el sentido del humor y también se recordarán lo que les dijo José Santana hace un rato de la personalidad de Reyes Heroles que estaba ahí detrás que Jorge Flores le llamaba maestro como le llamaba también a Moshinsky Jorge Flores le tenía un respeto particular ante sus Reyes Heroles y le temblaba la voz a veces a Jorge Flores cuando hablaba al principio con Reyes Heroles estaba hablando Jorge Flores no soy yo y dice les voy a hacer un recuento personal yo estaba en mi casa una noche y recibí una llamada telefónica del secretario de educación en aquel entonces don Jesús Reyes Heroles en ese momento yo era subsecretario de educación superior e investigación científica noten que en ese momento la subsecretaría tenía todavía la palabra los adjetivos los calificativos de investigación científica don Jesús me dijo oiga aquí está Salvador Malo y me propone una cosa que se llama sistema de investigadores nacionales usted sabe de qué se trata y le contesté y dice Jorge sí sí sé y me dijo don Jesús ¿está de acuerdo? y respondí sí sí estoy de acuerdo y entonces contestó ah bueno mire mañana a la una yo tengo un acuerdo con el presidente de la Madrid y le voy a presentar esta idea entonces reúnase con Malo mañana temprano y me prepara todo el acuerdo sigue Jorge nos reunimos Salvador Malo y yo Salvador en ese momento era asesor de Reyes Heroles que es otra historia que puedo contar en algún momento pero que no tiene caso en esta ocasión de por qué Dios estaba de asesor con Reyes Heroles y dice Jorge y le planteaba todo tipo de locuras hicimos el documento y a la una de la tarde efectivamente se llevó a cabo el acuerdo entre el secretario y el presidente de la república y a las dos de la tarde estaba aprobado el sistema de investigadores nacionales le cambiamos luego el nombre porque era SIM en inglés muy pecado eran siglas muy pocos de hecho en la computadora actualmente si uno pone SNI y la computadora lo voltea el corrector y pone SIM pero bueno como todo el mundo sabe lo que es SNI acabamos con este nombre que es menos interesante pero así quedó sistema nacional de investigadores el SNI nos pusimos a trabajar con Salvador para hacer la presentación que el presidente mismo haría en ocasión de la entrega de premios de la academia de investigación científica en esa ceremonia el presidente de la Madrid le encargó a la academia que hiciera el reglamento y que diseñara el sistema nacional de investigadores en ese momento como ya lo sabe ya lo ha dicho el presidente de la academia era Pablo Rudi hubo una serie de reuniones de la academia y finalmente se llevó una propuesta preliminar del sistema de investigadores ya con Pepe Santurcán como rector no, como presidente de la academia lo que además nosotros dice Pablo Jorge queríamos era que la academia de la universidad científica operara el sistema pues consideramos que eso le iba a dar una estatura muy grande porque iba a manejar una cierta cantidad de dinero desgraciadamente eso no ocurrió elaboramos sigue Jorge elaboramos un proyecto en el que había tres niveles de salarios mínimos 1, 3 y 5 y tres niveles de clasificación 1, 2 y 3 esencialmente ya estaba de acuerdo el secretario de educación quien había nombrado a un grupo que se conoció como secretariado técnico y que estaba compuesto por Luis Medina subsecretario de la nación de la SEPA Manuel Ortera subsecretario de educación tecnológica y yo que era subsecretario de educación superior de investigación científica Daniel Reséndiz que era el secretario general del CONACIT y el presidente de la academia y yo como secretario y como secretario del secretario técnico fui designado Salvador Malo ya el presidente de la academia lo pongo allí y lo dice Jorge ya había cambiado y era José Saruja ese fue el grupo que realmente designó este proyecto como dije antes constaba solo de los niveles 1 y 2 y 3 pero en una reunión que tuvo con miembros del proyecto nacional el presidente de la Madrid les preguntó sobre su opinión sobre el sistema tal y como estaba propuesto y algunos sugirieron que se diera mayor oportunidad a investigadores más jóvenes de los que estaban previstos para entrar en nivel eso nos regresó al secretariado técnico y fue cuando se inventó esta cosa rara sigue hablando Jorge Flores que se llama candidato a investigador nacional ya una vez hecho eso lo aprobó todo el mundo y quedaba nada más el problema de las cuestiones económicas ahí es donde entraba el que después fue el presidente de México el licenciado Carlos Aguinas de Batalla a la sazón secretario del programa de presupuesto él nombró a María de los Ángeles Moreno que era su secretaria para que discutiera conmigo cuáles iban a ser las condiciones de carácter económico y financiero del sistema había dos puntos clave uno era que ella quería que fuera número clausus es decir que se dijera desde el principio que había un cierto número de miembros del sistema nacional de investigadores y el otro era que quería que fuera parte del salario y que por lo tanto una fracción se fuera a impuestos y eso como todo el mundo sabe significaba esencialmente reducir el estipendio a la mitad afortunadamente logré sigue hablando Jorge y es cierto logré convencerla de ambas cosas no hubo un número cerrado y se consideró como beca como todos sabemos que no causa impuestos termina mis citas de Jorge el artículo es un poco más amplio así llegamos a julio 84 ocho meses después de aquella llamada de Jesús Reyes a mi casa ocho meses fue el tiempo que nos llevó a establecer el secreto presidencial lo cual es muy rápido pero lo que es muy interesante es la coyuntura en que se dio y que en un día fuera aprobada el SNI por la máxima autoridad de México ahora paso a mí estas son mis palabras o unas cuantas de las palabras que yo vi en esa ocasión aquí ya no habla Jorge hablo yo en el momento en que supe que el presidente de la Madrid había aceptado la idea de crear el sistema es decir que había aceptado la propuesta para su creación mi entusiasmo y diligencia que trataba de tener me llevaron a preparar lo que podría ser el decreto presidencial para su creación formal así como su reglamento que después de discutir con Jorge se lo llevé para reírse el juez él no lo quiso ni leer y ante mi asombro por su actitud me dijo la criatura debe tener muchos papás para que salga bien es importante que en su formulación intervengan participe muchas personas esta decisión que evidentemente a Jorge y a mí nos encantó llevó entre otras cosas a que al anunciar el presidente de la Madrid su decisión de crear el SNI el 6 de diciembre de 83 invitase a la Academia de Investigación Científica a realizar una consulta sobre la forma final que debía tener el sistema en el intervalo entre la aprobación presidencial y el anuncio de su creación me tocó estar en una conversación entre Jorge Flores subsecretario y Jesús Reyes Heroles secretario en la oficina del segundo de Reyes Heroles Jorge Flores le dijo maestro dada la proximidad del anuncio presidencial creo que sería bueno que yo contase a Daniel Crescens que era secretario general del CONACIM en lo que va a consistir este proyecto Reyes Heroles le contestó tajantemente no doctor Flores esta es una sorpresa del presidente después podrás platicar con ellos ahora no Jorge insistió porque sabía que recién Gonzalo Haft y otras personas estaban trabajando en torno al problema Reyes Heroles no lo dejó terminar como látigo le dijo que no entiende doctor Flores esta es una sorpresa del presidente hasta en tanto él lo anuncia solo usted malo y yo sabemos este asunto al tiempo que forzó la multipaternidad del Estado Reyes Heroles también exigió que fuese el presidente de la Madrid quien sí es el primer anuncio de su construcción y que este debería ser una sorpresa para ello nos pidió Jorge Flores y a mí que elaborásemos el proyecto para el discurso del presidente antes mencionado en el que estuviesen las pautas de lo que tenía hacia el sistema sus objetivos y características centrales como pasen los cuales la comunidad nacional pudiese opinar y subir el decreto para la prisión oficial del sistema nos prohibió asimismo comentar el asunto con otras personas en una reunión ya creado el Consejo del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Directivo presidido por el Secretario de Educación Pública el subsecretario de Educación de esa secretaría planteó la necesidad de fijar de antemano el número de investigadores que podrían entrar a la presión cada año es decir se vivió el argumento que no contar con ese número y no saber los montos que se requerían para venderlos era una práctica indeseable que impedía hacer un presupuesto claro esta argumentación me la había hecho el subsecretario antes a mí en mi calidad de secretario productivo del sistema nacional de investigadores y responsable de su operación y ante mi negativa había decidido plantearlo directamente al Consejo de Educación al concluir su argumentación en la reunión que relato intervino el licenciado Reyes sin dar la palabra a persona alguna estaban varios subsecretarios y personas muy importantes tanto de Conacy como de otros lados y dijo no señor subsecretario esto no es lo que quiere el señor presidente el subsecretario volvió a la cara seguramente esperando que alguien del consejo se uniera a él pero lo que sucedió fue similar a la otra anécdota de relativa el licenciado Reyes le interrumpió tacantemente que no me entendió ya le dije que es así y así se queda y así se quedó su cuesta en marcha fue complicada las computadoras como ya se dijo eran todavía instrumentos exóticos y no contábamos con instalaciones adecuadas para hacer lo que se requería al estar por cerrarse la primera computadora del sistema empezaron a llegar decenas de investigadores a ese mismo edificio del relox al que se refirió antes creo que Rony algunos de ellos personas que yo tenía en gran estima el número y la calidad de los investigadores que hacían cargarnos sus documentos y libros era muy superior a nuestra capacidad de atenderlos ello me augustiaba teníamos previstos espacios para recibirlos y para archivar sus documentos pero no en el número y magnitud en que llegaron ese último día las oficinas de todos los que trabajaban en la dirección de mercado fueron literalmente invalidas y varios colaboradores trabajaron toda la noche recopilando y organizando los documentos entregados por los investigadores a fin de evitar que se despapelaran por esta diaria el que la demanda fuese tan grande y nos llenaba de satisfacción al tiempo que no se lo necesitaba indicaba que además de ser un mecanismo para resolver un problema cultural como esperábamos que fuese la situación económica del país el ESMIL podía ser un instrumento de política del gobierno federal en efecto y como lo dijo Pablo Rudomin el sistema se planteó desde el principio no como una institución o dependencia gubernamental sino como un programa de allí el interés de involucrar a la academia y de montarlo a caballo entre la sepa y el baracito dos realizaciones más antes de terminar ya terminé con el sistema nacional de investigadores quiero hacer notar que en todo ese momento si la presencia de Jorge Flores hubiera sido extraordinariamente difícil saber esto si así resultó difícil hubiera sido más difícil no sólo por su tenacidad para no llamarle testarudez cuya fue tan cuidadosa de no decir sino también porque él tenía otras 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 cualidades y otras cosas distintas de su testarudez no sólo tenía el oído de rey ceroles sino también tenía el interés personal de hacer muchas cosas él personalmente se dedicó a hablar con investigador tras investigador todos de mucho renombre para entre otras cosas decidir quiénes eran las primeras comisiones discriminadoras porque era claro que tenía que ver comisiones discriminadoras pero cómo se iban a escoger esas comisiones discriminadoras entonces él personalmente preparó propuestas que luego lo llevó al directorio del sistema nacional de investigadores pero él personalmente estuvo entrevistándose con decenas por no llamar centenas de científicos para formar de todas las áreas para formar lo que debía ser las primeras comisiones discriminadoras también es importante destacar en este caso que Jorge Flores volvió a mostrar en todo esto no sólo su interés por la física y la ciencia en general sino por el desarrollo del país le interesaba como subsecretario hacer más cosas y de hecho aquí puse dos que yo sentía que podían faltar de hecho me equivoqué el lado de los domingos en la ciencia no podía faltar pero sí faltaba su contribución como subsecretario de educación superior una contribución que se volvió truncada entre otras cosas por la muerte de reyes errores entonces en lugar de los domingos en la ciencia que sí es importante y como lo dijo ya no hablar más pero debo recalcar que Jorge Flores fue diez años seguidos todos los domingos a los domingos en la ciencia y eso me consta pero quiero decir que en lugar de los domingos en la ciencia no debería estar es lo de su paso por la subsecretaría de educación superior de investigación científica y el otro gran proyecto en el que yo también me tocó participar es hacia dónde va la ciencia en México en otros participé pero de menor en menor medida me tocó participar simplemente para acabar en Universum pero me tocó participar en Universum de distintas maneras porque yo ya estaba en ese momento como parte del equipo de José Salucán y yo era el secretario administrativo de la Universidad Nacional y en una reunión del consejo directivo del CONACIT en el que estaba el rector de la UNAM el rector de la UNAM no podía asistir y me pidió que yo fuera y yo le dije pero el problema es que hay un tema que es importante que me digas que tenemos que hacer y me dice cuál es el tema pues el tema es que se quiere salir el CONACIT del edificio que ocupaba en el campus de la Universidad Nacional de Autónoma y me dice bueno pero eso no es un problema o sí y entonces ya con eso me dijo lo que yo tenía que decir y entonces cuando llegó el momento en el consejo del CONACIT presidido también en ese momento por el secretario de Educación Pública cuando se preguntó la opinión de la UNAM nosotros dijimos que la UNAM estaba de acuerdo con la decisión del CONACIT y ya en ese momento se pensó que ese era el destino para ese edificio el destino era ser universo pero vuelvo a las cosas que me faltaron una es la parte de Educación Superior no voy a entrar en mucho detalle de hecho voy a decir una frase con Jorge Flores ya no con Salvador Malo porque todavía no estaba en la Secretaría de Educación Pública con Jorge Flores como su secretario salió el primer programa nacional de Educación Superior que ha tenido este país y con Jorge Flores fui a visitar en innumerables universidades a presentar ese programa y discutir con las comunidades universitarias lo que ahí implicaba lo que eso implicaba porque entre otras cosas implicaba más doctorados más maestros más programas de investigación más actividades en pro de la ciencia el último proyecto en que me tocó participar de manera directa con Jorge Flores es el proyecto hacia donde va la ciencia este es un proyecto que algunos de ustedes conocen pero que muestra otra vez esa capacidad de Jorge Flores de convocar personas de lograr hacer cosas a base de utilizar a los propios académicos a base de utilizar y pedir el apoyo de los demás ese proyecto hacia donde va la ciencia implicaba parte también de su otra gran ilusión suena muy pedante decirla oírla en sus labios pero su otra gran ilusión era y se murió con ella que todavía voy a decirlo con sus palabras salvador todavía vamos a poder salvar a México el proyecto hacia donde va la ciencia en México significaba significó tratar de encontrar un verdadero plan de ciencia que estuviera hecho por los científicos y para eso la idea que tuvimos fue tratar de ver la ciencia desde tres perspectivas diferentes desde la ciencia misma desde la academia desde los sectores y desde la tecnología no era una idea muy nueva es una idea que habían usado en otros lados pero decidimos hacerla en medio y decidimos hacerla desde el consejo consultivo de ciencias donde Jorge era coordinador los coordinadores del consejo consultivo de ciencias como lo saben Pablo y otros no recibían un centavo el consejo consultivo de ciencias no le pagaban a los coordinadores era un cargo logístico el consejo consultivo de ciencias no tenía dinero para organizar lo que se tenía que hacer para este proyecto de hacia dónde va la ciencia pero ahí entró Jorge Flores y dijo pero mira qué tal si lo que hacemos es que llamamos a los directores de de las áreas de los distintos centros del país de las distintas universidades y les pedimos que ellos encabecen una reunión y que invitemos a cuatro más a que hablen sobre ese tema y esos cuatro tienen que ser de los mejores científicos y nuevamente uno por uno se dedicó a invitar al total de mesas que se organizaron que fue casi un seminario de mesas y no le costó al consejo consultivo de ciencias nada porque la mayor parte de los directores o casi nada porque la mayor parte de los directores decían yo me encargo de los traslados de los invitados que vamos a tener y yo me encargo de poner las instalaciones etcétera los libros que iban a salir de aquí también se quedaron en la imprenta excepto porque 17 de ellos que gracias a otra persona también de esta familia grande que tenemos que se llama Ana del Río se puso a anitar junto con los distintos autores los distintos trabajos y logramos sacar todavía 17 de esos libros cada uno de ellos pensábamos que iba a ser otra cosa más grande pero ya ni a Jorge Flores le dio tiempo como coordinador del consejo consultivo de ciencias ni al consejo consultivo de ciencias que duró mucho tiempo más con eso termino mi presentación de las cosas que yo creo que se esperaba que yo dijera respecto a Jorge Flores he tratado de explicarles a ustedes o presentarles a ustedes algunas de sus múltiples facetas y de sus múltiples contribuciones no puedo seguir más pero déjenme decir antes de terminar que simplemente que la amistad con Jorge Flores es uno de los privilegios que me ha dado gracias muchísimas gracias salvador y last but not least le quiero ceder la palabra ahora a su hijo el doctor Ernesto Flores su micrófono su micrófono doctor no se oye muchas gracias primero quería comenzar como empiezan todas estas estos eventos agradeciendo a los organizadores aquí el agradecimiento es verdaderamente personal y además agradecer todas las maravillosas palabras que han hablado de mi padre yo voy a desentonar un poco porque pues yo no me voy a poner a hablar de mi papá como científico como político como promotor de la hacienda voy a tratar de abordarlo de otra manera diferente y muy por la misma razón llevó a salvador a presentar un powerpoint y yo también me voy a apoyar por eso y voy a ser un poco extensivo no en tiempo sino en cantidad en mostrarles el lado personal de mi padre entonces en este momento pongo la pantalla y quería comenzar así yo estoy muy acostumbrado a dar pláticas doy pláticas muy técnicas todas se ven así empiezo lleno de gráficas lleno de números pero pues eso no funciona para lo que estoy haciendo en este momento entonces pues me pregunto ¿qué podría decir? podría tratar de hablar de lo que las personas han hablado de mi padre todo lo que se ha dicho hay parodias esto por ejemplo salió en la revista Chispa el mes de diciembre de 1993 cuando se inauguró el museo de Universo le dedicaron todo el número y aquí ponen a mi papá por un lado brincando de que se había probado el museo por otro corrían para hablar de eso pero pues tampoco va por ahí podría hablar de todo lo que hizo mi papá su trabajo como físico teórico su papel en la consolidación del Instituto de Física de la UNAM como un importante centro de ciencia en América Latina su papel en la creación de otros centros específicamente el Centro de Ciencias Físicas ahora el Instituto de Ciencias de Ciencias de Cuernavaca su papel en el desarrollo de la ciencia en México aquí el último ejemplo que ha dado Salvador que funciona muy bien hacia dónde va la ciencia en México su trabajo como promotor del Sistema Nacional de Investigadores al que le hemos dedicado mucho tiempo en este homenaje su aportación en el cambio estructural de la carrera ministerial la normal de maestros que fue promotor de pasarla de una escuela técnica a una licenciatura también cuando estaba en la Secretaría de Educación Pública su liderazgo en la creación del Universo Museo de la Luz la exposición de ciencia y deporte y muchos otros aspectos de divulgación científica su papel como divulgador de la ciencia desde la revista física que luego fue naturaleza domingos en la ciencia luego la ciencia desde México que ahora se convirtió en la ciencia para todos del Fondo de Cultura Económica o bien de sus premios el reconocimiento del premio Calinga para la divulgación de la ciencia de la UNESCO el premio Juan Antonio Samaranch de la Fundación Barcelona Olímpica que le dieron en el 92 en particular por la exposición de ciencia y deporte que fue profesora al Universo fue premio nacional de ciencias y artes fue la primera medalla Yupa en la historia de la asociación tiene sus doctorados en Oriscausa pero de todo esto ya hemos hablado creo que no va por aquí aquí nada más creo que acabó funcionando como un resumen rápido de la carrera de mi padre entonces tampoco voy a ir por ahí quiero entrar a la parte mucho más personal esto es en 1989 el día que yo recibí en la facultad de ciencias y quería tomarlo de aquí y contarles la vida de mi padre entonces quería pasar por sus 79 años muy rápido y aquí van a ver cómo evoluciona el hombre esto casi parece una lección de cómo envejecen las personas aquí lo tenemos esto yo creo que es en Chapultepec de haber tenido dos o tres años entonces estamos hablando de 1943 aquí está con mi tía Elsa en Chapultepec no la venía de Chapultepec sino en Chapultepec un par de años después aquí lo vemos todavía en su casa en la venía de Chapultepec también por esa época de haber tenido seis o siete años aquí lo vemos ya con anteojos que el Simpia quiso utilizar lentes y luego yo me imagino que le estorbaron mucho estos lentes estos se acolpan en el Estado de México ya aquí en el centro de la ciudad un par de años después estamos viendo aquí un niño de 14 años y luego aquí ya vemos a un señor mucho más joven de alrededor de 20 de haber tenido por aquí luego aquí ya lo vemos pues como lo han de haber conocido muchos ustedes cuando estaba en la universidad aquí lo vemos a 100 metros de su casa en la que murió tratando de disquecer mecánico a eso literalmente no se le daba se le daba en la teórica pero la parte práctica literalmente no había ni por dónde luego aquí lo vemos dando esto fue al final de los 70 aquí lo vemos en su oficina en la SEP esto él estuvo con un subsecretario de 1982 a 1984 aquí lo vemos en 1990 en Chicago cuando fue a visitarme entonces lo vemos en 1992 cuando le dieron el premio de premio de la UNESCO aquí lo vemos en un viaje que hicimos a París unos años después y aquí ya lo vemos mucho más como fue en los últimos años porque envejeció muy poco parecía que había hecho un pacto no con el diablo sino como Dorian Gray en los últimos 15 años de su vida lo vemos en su cubículo aquí lo tenemos en el Instituto de Física Nuevo pero donde pusieron aquella cosa Instituto de Física décimo piso que será el tercero pero bueno eso ya es unos pocos años antes luego aquí lo tenemos en su casa esto fue hace tres años aquí lo tenemos en su biblioteca también más o menos al mismo tiempo la biblioteca le estaba verdaderamente orgulloso de la biblioteca que muchas de las personas que están aquí claramente todos los que han participado estuvieron en la casa aquí ya lo vemos esta es una foto de hace dos años aquí ya esto es una foto yo creo que es dos mil dieciocho en su casa con las azalias que tanto le gustaban y aquí lo vemos el año pasado en la Liga Olmeca en donde mis sobrinos juegan béisbol así como no lo veían haciendo pesas tampoco lo ven jugando paddles bueno pues aquí ahora lo tienen y ahí está la fotografía entonces si doy testigo de ello lo tienen jugando béisbol y aquí esta foto es de hace de dos semanas antes de que muriera en casa de mi hermana con mis tres sobrinos y aquí quería poner un recuerdo que él dejó con mi hermano cuando se construyó el instituto a mi hermano le habían regalado un pequeño pino en los libreros en una de las tantas excursiones que hacíamos de la escuela ese pino que medía quince centímetros no medía más lo plantamos en el instituto está entre el edificio principal el el taller lo pusimos así ese es el pino que está entonces esto quedó como un recuerdo vivo de lo que es mi padre que me gustaría tocar el tema que a mi papá le gustaban mucho los perros mucho aquí lo vemos pues de adolescente con la perra que tenían en su casa en Polanco la pecho luego mi mamá le regaló antes de que se casaran un perro Arquímedes no tengo foto de él el perro murió en dos semanas de moquillo luego cuando se casaron conseguí una perra la micra que es la perra que está ahí la micra la tuvieron que dejar en casa de mis abuelos maternos porque no tenían como llevarse en Estados Unidos cuando se fueron cuando se fue mi padre pero ya casaba con mi madre a hacer el postdoctorado en la Universidad de Princeton luego ahí está el Sálfer yo no sé en qué cabeza ocupo en la de mis padres y en la de los malos tener unos perros de ese tamaño la Leda era la hermana del Sálfer era la perra de los malos el Sálfer creo que vale la pena decirlo el nombre viene de Salvador y Fernando ese perro nos lo robaron desapareció en 1970 y había nacido mi hermana eso de haber sido 74 y de ahí mi madre decidió que ya no quería volver a tener perro pero los del río en su mudanza mientras construyeron su casa nos dejaron y a la perra no tengo foto de la perra la Goldie y ahí fue una una tragedia una tragedia más la perra la atropellaron en la casa y ahí mi mamá dijo nunca nunca más un perro en esta casa eso fue no me acuerdo exactamente el año pero probablemente estamos hablando de 1978 o por ahí y pues ahí por más que queríamos un perro mi hermana insistió en tener un perro fue verdaderamente imposible hasta que en el 88 cuando ya habían desahuciado a mi mamá aspecto que volviéramos a obtener un perro y porque esto llegó y ese perro bueno él se murió hasta 2002 nos acompañó acompañó a mi madre en su enfermedad y luego y voy a hablar un poco más de eso adelante a mi hermana y a mi papá en momentos que fueron un poco más complicados ahora quiero hablar de mi padre como un hombre de familia voy a empezar por la parte más fácil porque es la que conozco menos era su relación y no voy a hablar de la que le tocó ver sino con sus padres sus hermanas y sus sobrinos aquí tenemos a mi papá con mis abuelos y con mi tía Chelina su hermana mi abuelo era médico cirujano mi abuela pues como se sabe en aquella época cama de casa y mis tías se quejaron de eso toda la vida se siguen quejando de que lo único que hicieron los dos era ellas dicen echarlo a perder lo consintieron y consintieron absolutamente todo aquí ya estamos hablando de los sesentas aquí está toda la familia están mis abuelos mi mamá y papá mis tías las hermanas de mi papá y mis tíos que son bueno uno de ellos todavía está vivo son los padres de mis primos y aquí está la familia ya mucho más grande aquí los nietos ya estamos hablando la más grande tiene como 30 30 años y aquí vemos una foto relativamente reciente con mis tías que creo que nos están viendo aquí están mi papá era el Benjamín era el chiquito de la familia y entonces eso habla ya de mis tías y lo bien que se ven pero bueno ahora hablemos de mi papá como en la familia nuestra y la evolución de los aquí es cuando se casaron con mi mamá en 1965 esta es la boda civil aquí es en Princeton que estaba mi abuelo el que ya han mencionado que iba a los domingos en la ciencia y mi abuela la mamá y mi mamá que son mis padrinos ese soy yo en el bautizo en Princeton donde yo nací cuando mi padre estaba haciendo el postdoctorado aquí está mi mamá conmigo en nuestra casa en Princeton por como veo el bebé pues esta foto es de mediados de 1966 y luego aquí ya esto fue en la colonia florides y mi papá conmigo también pero pues ya estando en México estamos hablando que es 1968 y entonces pues éramos cuatro esto por la edad yo me imagino que esta foto es de 1969 o 70 vean como me había yo cortado el pelo con unas tijeras cosas que todo niño hace y vean los cachetes de mi hermano llegó mi hermana cuatro años después llegó en 1973 esta foto debe ser de 1974 que era pues cuando mi papá empezó a ser director del instituto de física ahí estamos mi papá nosotros tres y el perro que vean el tamaño el tamaño del sal y pues éramos cinco eso ya es en la casa en el jardín estamos ahí todos ya se ven las azalias desde entonces que le gustaban a mi padre aquí no se ve el limonero pero bueno hay dos grandes limoneros que dan limones y naranjas el limonero limonero limones el naranjo da naranjas todo durante todo el año en la casa de mi papá ahí está unos años después esto pues yo de aquí unos 13 años entonces estamos hablando de 1980 pero luego ya no quiero hacer esto mucho más largo pero mi mamá sí fue mi mamá se fue en 1989 eso fue en febrero y luego yo no sé si fue un acierto si fue un error pero bueno la cosa es que no hay manera de echar el reloj para atrás y habiendo mi madre muerto en febrero 89 mi hermano y yo decidimos que estaríamos yéndonos a estudiar fuera yo me estaría yendo a Chicago y mi hermano se fue a estudiar perfumería a París y tal vez es la inconsciencia de unos niños porque no son otra cosa que tienen 23 y 21 años todo nos pareció muy cool hacerlo así y decidimos y decidimos que nos íbamos el mismo día entonces tomamos el avión mi hermano rondo a Europa y yo en Estados Unidos el mismo día ahí estábamos en el aeropuerto con mi hermana y aquí está mi papá con mi hermana en el mismo momento y pues se quedaron solos de una familia que tenía cinco elementos a principios de 89 al final estaba mi hermana mi papá claro el gui el gui estaba ahí que se convirtió en un miembro realmente importante eso fue pues en 89 y hacia finales de 89 mi papá conoció Aurora con la que terminaría casándose en 1993 o sea llegó yo ya ahí es una foto en Nueva York unos años después de que se casaran y pues la familia en vez de que fuéramos tres hijos de repente ya éramos cinco y empezó a crecer ya para el 98 mi hermana se casó aquí está mi papá esto todavía es en la casa antes de salir rumbo a la iglesia luego llegó el primer nieto ahí está Patricio esto es 1999 vale la pena ver la cara de mi papá que lo está viendo al niño como si fuera un bicho raro no se atrevía a tocarlo no se atrevía a acercarse y la familia empezó a crecer aquí estamos pues Roberto y el bebé chico son es el esposo de Yoya pero los otros cinco somos bueno no está mi hermana está mi hermano y estoy yo y luego están los hijos de Yoya esto en Acapulco esto fue unos años después pero no muchos porque ahí está Isa chiquita Isabela nació en 2002 y ahí está también mi cuñado y el Patricio con los cachetones y al final pues terminaron siendo nueve nueve nietos son cuatro hijos de Aurora la hija de Aurora dos de Luis y tres de mi hermana y aquí están todos ellos y nada más por ver las fechas pues esto debe ser por ver las caras esto de hace unos cuatro o cinco años y entonces ahora ya quiero y también relativamente rápido pues mostrarles unas fotos de mis hermanos aquí estamos los tres con mi papá en Nuevo León en Monterrey cuando le dieron la el doctorado no discausa de la universidad aquí estamos los tres esto fue uno de los tantos viajes que hicimos a Nueva York donde mi hermano vive desde 1996 aquí está esto es en mi casa hace cuatro años está mi hermana con mi papá en una de las fiestas grandes que hemos hecho en la casa aquí estamos mi hermano mi papá y yo esto es en la casa de mi papá hace como diez años me imagino más o menos aquí estoy yo con él el día que presentó su libro en la fil en Guadalajara su biografía en 2017 aquí está mi papá con Yoya y los tres hijos de mi hermana en el Museo de Antropología pongo esta foto porque algo han de derecho bien porque Patricio lo que está estudiando es arqueología y luego aquí están los tres esta foto tiene poco tiempo debe tener debe ser prepandemia pero ya muy muy encinada la pandemia en los años de mi padre y para terminar pues aquí estamos mi hermano mi hermana y yo esto fue en el Fondo de Cultura Económica el día que presentó su biografía que estaba publicada por el Fondo y entonces con esto quería terminar y fue una cosa muy personal y pues solo puedo decir que lo extrañamos mucho muchas gracias muchísimas gracias Ernesto muchas gracias a todos y bueno yo no sé si están ustedes preparados pero quedamos en estar listos para brindar por Jorge y está abierto el micrófono para cualquier brindis que quieran hacer bueno mientras llega José Luis yo quiero decir también no me tocó la posibilidad de hablar mucho de mi aprecio por Jorge nuestra relación estrecha fue mi maestro de mecánica clásica tengo muchas anécdotas que pude haber contado apreciando su gran sentido del humor y algo que no se mencionó es que con Jorge pudimos dejar otra otra fundación otra otra construcción que es la fundación Marcos Moshinsky y que él fue absolutamente vital para poder hacerlo ya tiene esta fundación no sé Ceci cerca de 10 años tiene 11 años y ha hecho 10 ediciones de entregas de cátedras si ya hay cerca de 70 catedráticos Moshinsky y eso es sin duda también en gran medida un legado de Jorge Flores muchas gracias brindo por la memoria de Jorge y porque el futuro se realiza muchos de sus sueños que son de todos nosotros y por la salud de todos ustedes que estamos aquí debo decir que me conmovió mucho oía a su hijo y también a Salvador Malo hizo revivir momentos tan intensos tan importantes que yo creo que debían de quedar sentados si están en las memorias y todo pero no está de más recordarlos todo el tiempo sobre todo en estos momentos en que tanto el consejo consultivo como la academia están siendo ignorados sin reconocer el valor que han desempeñado en todo el desarrollo de la ciencia de este país entonces brindo por los que nos antecedieron y brindo por los que han de venir salud 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 a todos pues lo que es claro es que tú estás tomando tequila ¿no? tú estás tomando tequila yo yo me preparé un tequila porque yo me tomé muchos de estos con Jorge es otra faceta que no no se tocó pero le gustaba comer bien y echarse una buena 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 muchos de nosotros y si tenía buen humor pues con un par de tequilas pues tenía mucho mejor humor ¿no? y y nunca lo perdió ¿no? tenía yo realmente lo disfruté muchísimo es alguien entrañable y se nota aquí porque a muchos nos gana la emoción y y realmente yo la gente que no lo que me pasa con él es cuando cuando muchos físicos o muchos o muchos antiguos que no lo conocen y yo siempre que hablo y le echo muchas flores a flores creen que estoy exagerando pero les empiezo a contar todo lo que hizo y entonces es como se vuelven los convierto a mi religión de ser fans de y y ahí está la prueba y y si nos gana la emoción y si nos gana como a salvador malo cuando dice queremos cambiar a méxico queremos hacer cosas por méxico esa era su pasión la niñez la ciencia méxico su familia realmente era un agente excepcional que puede ser algo muy trillado pero él sí lo era y siempre y tiene un corazón que no le cabía en el pecho entonces y si lo vamos a extrañar y y a todos ustedes pues que lo vivieron de cerca su Ernesto a todos sus grandes amigos pues nos vamos a darnos el pésame mutuo y y creo que fue que todo esto se conjuntó en algo muy redondo gracias a la iniciativa de Alejandro Frank y me da muchísimo gusto ver a Cecilia Julia y a Javier Bracho a Fernando Antonio a Pablo a todos y y y gracias por estar aquí y yo creo que esta idea de de no sé si seguimos al aire o no podemos estar comentando cosas pero esta iniciativa esta iniciativa bueno pues levanto de nuevo mi copa voy a echar un tequila en honor a mi maestro Jorge yo quiero decir solamente que hubo decenas y decenas de comentarios todos muy positivos gente muy conmovida muy emocionada de de conocer a Jorge muchos de ellos y otros de recordarlo así es que muchas gracias al Colegio Nacional por darnos este espacio muchas gracias a todos ustedes muchas gracias salud Ernesto salud gracias gracias padre buenas noches siga viva por favor manos un gran abrazo tocamos copas tocamos copas eso a ver si oye 音